Hola, sean bienvenidos a un nuevo video más, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué horas usted va a ver este video, esperando se encuentre bien, y cordial saludo ahí para cada uno de ustedes que a diario está viendo ahí nuestros videos, está comentando, está dando like ahí, gracias a los que dejan dedito arriba, y a los que están ahí comentando que se toman su tiempo, pues muchísimas gracias ahí, decirles pues, perdón, decirles ahí ¿verdad? que estamos siempre ahí trabajando videos ahí con las chicas, con Claudia, con Esmeralda, con Chelita, en Daisy Vlog, pues ahí pueden verlas, entonces que nos sigan apoyando ahí, ¿verdad? si están aburridos de verme solo a mí, pues vayan ahí a Daisy Vlog y vayan a ver a las chicas, o vayan a los Chapulines, donde pueden ver todo el grupo ahí, juntos, ¿verdad? bueno, en algunos videos, ¿verdad? estoy apareciendo, cuando son lugares donde es un poco accesible de llegar así, ¿verdad? que me llevan a la moto ahí, sí, ¿verdad? de ahí, de lo contrario, pues no puedo, porque todavía no le puedo andar así, caminando en lugares muy raros, hasta la vez, les voy a decir que no me atrevo todavía a bajar al río, ¿verdad? bueno, como dicen, ¿verdad? a veces, mejor no se te ha cabido, porque intenté grabar un video, fíjense, tantito, bajé un poquitito, ahí, bueno, ese video, ahí está en Daisy Vlog, ¿verdad? entonces, y por allá ponte mi mami y busqué un boloncito, porque no llevaba nada, me sentí un poco insegura, entonces, por ir más segura, ¿verdad? como dicen, hay que prevenir, como dicen, mujer precavida, ¿vale? por todo dicen, es un dicho que tenemos acá, los salvadoreños, bueno, en este momento quiero presentarles un poquito de lo bonito, de la hermosa naturaleza que tenemos, miren qué bonito, qué chulada, miren qué chulada, pues, vaya gente, y ahora pues, saben que Daisy se trae, o algo, miren, qué hermoso eso, qué rico, decímonos, bueno, eso nos vamos, ya les voy a explicar qué es lo que nos vamos a fabricar, así de que a quienes les encanta la piña, miren, deliciosa, bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a la hora, como dicen, a ver qué tal, cómo nos sale esa piña, así de que vamos a comenzar, así, miren, qué chuloto, no, está bien, esta es un tamaño piña, vale, vamos a la barajita, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, vamos a preparar, no, pues, ahí vamos a preparar, no sé cómo le llaman en su país, pero nosotros acá le llamamos charamosca, entonces vamos a hacer charamosca a lo natural, ¿verdad? fíjense que, hay personas acá que hacen así solo de la esencia copiña, o esencia de fresa, sin llevar nada natural, pero es solo eso, entonces esto es, esto es para el comercio que solo de acá de la casa, por eso, la vamos a hacer, pues, riquísimo, y ya para negocio, o ya, algo así, pues, ya tiene que darse un poquitito más así, carito, ¿verdad? porque solo eso cuesta, bueno, este tamaño de piña, si se le presenté, esta cuesta acá, 2.50 vamos a quitar el ojito a la piña para que no, no quede así tan así, que no se vea los pollos están así, ojudos, miren, yo creo que así se le va a antojar, así, fíjense que les voy a comentar, acá en el centro de la puerta, venden aquí en los buses, las roditas de piña, pero eso no desperdicia nada de lo en medio, lo parten desde aquí, ¿verdad? entonces, las floras de piña, eso es delicioso Eri, ¿qué alcance a mi plato pacho? sí plato pacho bueno, entonces vamos a comenzar a partir, vamos a ver cómo nos queda esta cáscara se la vamos a tirar a esa plantita que está ahí, este sabón ya cuando se le cubre ah me está la baraja para ponerla acá aquí, ¿no? y fíjense que les voy a decir algo los chocos de piña cuesta un poco hacerlos porque hay que partir que hagan los tacitos así para meter el palito y todo eso pero eso sea delicioso fíjense ya bañadito de chocolate es rico pero acá pues acá casi no se ve que hagan eso es raro los lugares donde hacen eso chocopiña el lugar donde yo estuve trabajando en San Salvador allí se comían de toda variedad de chocos nada peor que chocos de ojos no verdad de chocos de coco, chocos naranjas chocos sandías, chocos melón de papaya de piña incluso hasta de manzana parte la mitad de la manzana y allí la hacen pues esto no se ve toda la pena que es peor med ut oscsss mira y ya lo pedí la misma .. pues ... a ver que dice vamos a probar la pincel 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 vamos a probar la pincel